Hola, gracias por estar en mi canal de YouTube, gracias por participar de esta clase de stretching en la que hoy vamos a trabajar ejercicios para aliviar las molestias lumbares, tan conocidas como las lumbargias, también ejercicios para prevenir dolores del ciático. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a trabajar lo que se llaman las cadenas cruzadas y las torsiones de columna, combinado con ejercicio de piernas, en los cuales se realizan ejercicios globales donde en un mismo trabajo podemos estirar músculos de las piernas, de la columna y también de los brazos. Pero vamos a ir de a poco, vamos a ir entrando en calor y de a poco vamos a ir recorriendo todo el cuerpo con ejercicios para estirar. Vamos a comenzar colocando los pies separados como el ancho de los hombros, los brazos al costado del cuerpo y mientras respiramos profundo vamos a realizar un rol de hombros hacia atrás. Inhalamos y exhalamos, respirando suave. Siempre intentamos inhalar por nariz y la exhalación puede ser por nariz o por boca. Cambiamos el sentido, seguimos con respiración suave, relajada, no tiene que haber ningún tipo de tensión. Bien, detenemos el movimiento de los hombros, los brazos acostados del cuerpo, levemente bajamos el mentón hacia el pecho y empezamos a realizar un movimiento pendular con la cabeza para un lado y para el otro, llevando el mentón hacia los hombros, de menor a mayor. No hacemos ningún movimiento grupo, todos los movimientos tienen que ser suaves. Y ahora vamos a aprovechar y continuamos el movimiento llevando la cabeza hacia arriba y hacia atrás, inhalamos cuando la cabeza va hacia arriba, bajamos lentamente, exhalamos cuando va hacia abajo. Continuamos el movimiento para el mismo lado, inhalamos con la cabeza hacia arriba, exhalamos cuando llevamos el mentón hacia el pecho. Los ojos pueden estar cerrados o abiertos, como les resulte más cómodos, movimientos lentos para evitar mareos, detenemos cuando la cabeza está en el medio, el mentón hacia abajo, iniciamos hacia el lado contrario. La respiración es igual, inhalamos con la cabeza hacia arriba y atrás, exhalamos cuando la cabeza va hacia abajo. Otra referencia es mirar hacia arriba y mirar hacia abajo, si prefieren trabajar con los ojos abiertos. Hacemos una vuelta más, detenemos el movimiento con la cabeza hacia abajo, elevamos la vista hacia el frente. Ahora, inhalando, llevamos los brazos hacia afuera y comenzamos a soltar los brazos, pasando uno por delante y uno por detrás del cuerpo, ¿sí? Y hacemos una leve torsión del lado del brazo que está hacia atrás. Suelto, suelto, bien suelto. Y empezamos de a poco a mirarnos el hombro que queda atrás, aumentando la torsión en forma paulatina. Inhalo y exhalo, bien, voy aumentando la torsión, vamos entrando en calor, la zona de frente superior, brazos, cuello, hombro y columna con estas torsiones. Y empezamos lentamente a detener el movimiento, no paramos de golpe. Suave, despacio, vamos deteniendo el movimiento. Respiración relajada. Una vez que detenemos el movimiento, dejamos los brazos nuevamente acostados al cuerpo, yo me voy a colocar de perfil, ustedes se quedan igual, pies siguen separados ancho de hombro, las manos por delante del cuerpo, ¿sí? Empezamos a llevar la cadera hacia atrás, el torso hacia abajo, los brazos colgando, ¿sí? Bajamos, bajamos. Respirando suave. Nos quedamos en esta posición con los brazos colgando, la cabeza colgando también alineada con el cuerpo, nos miramos las rodillas. Respirando. Y empezamos a mover los brazos haciendo un movimiento vibratorio, es como si fuesen dos ovitas. Flojo, flojo, flojo. Me dejo caer un poco más. Si necesitan, pueden flexionar un poco las rodillas. La cabeza alineada con el cuerpo, se miran las rodillas como referencia. De ahí tenemos el movimiento. Y empezamos a subir. Ahora apoyamos las manos en la pierna y empezamos a subir lentamente. Las rodillas algo flexionadas, ¿sí? La vista hacia abajo, el mentón hacia el pecho. Empezamos a elevar el torso, estiramos piernas, los hombros hacia atrás con una leve retroflexión y por último elevamos la cabeza hacia el frente. Ahora vamos a empezar con un leve ejercicio de estiramiento cruzado, ¿sí? Vamos a cruzar un pie sobre el otro, cualquiera, ¿sí? Vamos a bajar primero con la misma mano lentamente hacia la punta del pie. No importa si no llegan, ¿sí? Bajamos despacio. Si pueden, llegan, se tocan el dedo gordo. Si no, no importa hasta dónde llegan. Empezamos a subir lentamente, rozando la mano en toda la pierna. Espacio, espacio. Y ahora, el brazo del mismo lado de la pierna lo empiezan a llevar bien arriba, por encima de la cabeza hacia el lado contrario. Van a relajar la mano y van a empezar a realizar círculos con la muñeca para un lado. Descendemos el brazo del mismo lado de la pierna que está delante y ahora el brazo contrario. Lo descendemos por arriba de la cabeza hacia el otro lado. Y ya vemos cómo, ¿eh? Se van cruzando los estiramientos. Relajamos la mano y movemos haciendo círculos para un lado. Relajamos la muñeca. Cambio hacia el otro lado. Volvemos lentamente. Bien. Desarmamos la posición. Movemos un poco las piernas. Movemos las manos. Respiramos. Respiramos suave. Y ahora vamos a cambiar de sentido, ¿sí? Vamos a cruzar la pierna que estaba atrás. Ahora cruza por delante. Y realizamos los mismos movimientos. Empezamos con las dos manos siempre con la mano del mismo lado por debajo. Empezamos a bajar llevando la mano hacia el dedo gordo. Si nos llega no importa hasta donde llegue. Sostenemos unos segundos. Inhalando y exhalando. Lentamente empezamos a subir. Siempre rozamos la mano en la pierna. Una vez que estiramos el torso, la mano del mismo lado de la pierna que está adelante. Se va para el lado contrario por encima de la cabeza. Y ahora vamos a cerrar y abrir la mano. Cerramos y abrimos. Apretamos el puño y estiramos. Apretamos y estiramos. Manteniendo la postura. Bajamos lentamente. Y ahora lo hacemos con la mano contraria a la pierna que está delante, ¿sí? Inhalo y exhalo. Estiro. Lado contrario. Cierro y abro la mano. Apretando el puño, separando los dedos cuando abrimos la mano. Bajamos lentamente. Desarmamos la postura y movemos las piernas nuevamente. Inhalando suave. Bien. Ahora nos vamos a sentar en la colchoneta, ¿sí? Vamos a volver a cruzar las piernas, cualquiera, por delante o por detrás. La pierna de atrás se dirige flexionada, rodilla al piso. Apoyamos las manos y nos sentamos con las piernas cruzadas, ¿sí? Postura cómoda. Colocamos las manos sobre las rodillas y empezamos a realizar unos movimientos circulares. Inspiración suave. La cabeza relajada acompaña el movimiento del torso, ¿sí? Es muy importante realizar una buena entrada en calor. Por eso vamos de a poco. Lo realizamos en sentido contrario. Respiro suave. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz o por boca. Detenemos el movimiento. Y vamos a comenzar ahora a realizar unas torsiones un poco más intensas que al principio. Vamos a colocar una mano en la rodilla contraria. Vamos a inhalar profundo. Cuando exhalamos, me pongo de costado para mostrar, con esta mano que está sobre la rodilla contraria. Empujamos hacia adelante, llevamos el torso hacia atrás, apoyamos la otra mano, pegada al cuerpo con el brazo extendido y nos miramos el hombro. Nos quedamos en esa posición. Inhalando y exhalando. Este brazo nos va a ayudar que la columna esté enderezada. Bien. Volvemos al medio. Inhalamos y lo vamos a hacer en sentido contrario. Exhalamos cuando llevamos la vista hacia el hombro que queda atrás. Fíjense que la palma de la mano que está atrás tiene que estar pegada a la cadera. Muy bien. Lo vamos a realizar una vez más de cada lado. Inhalamos, giramos y exhalamos. Cambio. Al otro lado. Inhalamos por el medio. Exhalamos cuando hago la torsión mirándonos en el hombro de atrás. Exhalamos. Muy bien. Respiramos suave. Vamos ahora a separar las piernas. Las vamos a dejar abiertas. Y vamos a empezar a realizar unos movimientos con las manos intentando buscar la punta del pie contrario. La mano libre se va a apoyar por detrás. Este ejercicio lo hacemos más dinámico. Vamos a un lado. Vamos para el otro. Y de a poco intentamos ir bajando el torso hacia la pierna contraria. Bien. Acompañamos un movimiento. Por ahí ya pueden llegar a tocarse la punta del pie. Si nos llegan no importa. No tenemos que apurar. Si nuestro cuerpo nos dice que todavía no es momento, hay que respetarlo. Ya será más adelante. Con constancia lo van a lograr. Bien. Nos vamos a detener ahora. Mano libre atrás. Y vamos a intentar dejar una mano en la pierna contraria. Exhalando suave. Se pueden tomar de la tibia, del tobillo, de los dedos. Pero si llegan y busquen la parte externa, el borde externo del pie contrario. Y ya estamos realizando una leve torsión. Acompañamos. Bien. Vamos con la otra mano. Primero apoyo la mano que no voy a utilizar atrás. La otra se dirige hacia el pie contrario. ¿Sí? Se toman de la tibia, del tobillo, arco interno, dedos, donde puedan. Pero si tienen la facilidad, busquen el borde externo del pie contrario. Para incrementar el estiramiento. Relajamos. Relajamos. Muy bien. Movemos un poco las piernas. Los que pueden, abren un poco más. Siempre talones apoyados y los dedos de los pies mirando hacia arriba. No hacia adentro, no hacia afuera. Así. Que estén los pies paralelos en lo posible. Y ahora vamos a empezar a movernos de un lado para el otro con ambas manos. ¿Sí? Ahí. Para un lado apoyamos. Para el otro apoyamos. Y lo realizamos en forma dinámica. Y de a poco vamos a intentar con ambas manos tocarnos los dedos de los pies. Ya sé que no es fácil, pero vamos a desminar a mayor siempre. Cuando apoyan manos, traten de apoyar toda la palma de ambas manos en el piso. Y acompañamos con la vista. Para un lado, para el otro. Sigan las manos. Un lado, el otro. Un lado, el otro. Una vez más cada lado. Bien. Y ahora nos vamos a apoyar con las dos manos de un lado. Vamos a intentar de que no se despegue el izquierdo contrario del piso, porque es muy normal levantar la cola para poder llegar. Bueno, eso lo vamos a evitar. Siempre tiene que estar el izquierdo del lado contrario, bien pegado a la colchoneta. Mantenemos las palmas de las manos en el piso. Si nos llegan con las palmas pueden apoyar en los dedos. Pero intentamos llegar con las palmas. Y nos vamos a mirar el hombro de atrás. Exhalando. Nos quedamos en esta posición. Inhalamos y exhalamos. Unos segundos más. Soltamos. Nos dirigimos al otro lado. Apoyamos las palmas. Recuerden que no se despegue el izquierdo contrario del piso. Inhalamos y exhalamos mirándonos el hombro de atrás. Lo realizamos una vez más de cada lado. Fíjense que no se cierren las piernas. Traten de mantenerlas abiertas. Apoyamos el lado. Nos miramos el hombro de atrás. Inhalamos y exhalamos. Cambio. Nos dirigimos al otro lado. Apoyamos. Palmas. Palda. El vida. Inhalamos y exhalamos. Y lentamente vamos a empezar a juntar las piernas. Haciendo movimientos duratorios. Músculos relajados. Las dos manos al costado del cuerpo. Si necesitan pueden mover un poco los hombros para adelante y para atrás. Pueden mover la cabeza. Suave hacia los costados. Para evitar cualquier contractura. Puede pasar que por hacer mucho esfuerzo en algún movimiento se genere una contractura. Por eso hay que tratar de ir de a poco. Hacerlo despacio. Bueno. Continuamos. Vamos a cruzar ahora una pierna sobre la otra. Vamos a apoyarla sobre el muslo. Y nos vamos a tomar con la misma mano del tobillo. La otra mano se toma de los dedos. Y empezamos a realizar unos círculos con el pie. Hacia un lado. Para el otro lado. Bien. Y ahora esta misma pierna vamos a cruzarla apoyando el pie del lado contrario. Traten de que la planta del pie esté apoyada. Y van a abrazar con ambos brazos. La rodilla la van a traer hacia el pecho. Pero tratando de que la espalda esté recta. ¿Sí? No lleven la espalda hacia la rodilla encorvándola. Sino que lleven la rodilla hacia la espalda. ¿Eh? Hagan de cuenta que tienen acá un hilo que los tira hacia arriba y elevamos la cabeza hacia el techo. Hilalamos y exhalamos en esta posición. Yo me voy a poner de perfil. Nos quedamos ahí. Unos segundos más. Bien. Y ahora vamos a dejar la pierna tomada con el brazo contrario. ¿Sí? De esta forma. De este perfil lo van a ver mejor. Ahí. Y esta mano libre la vamos a colocar detrás de la espalda. ¿Eh? Y nos vamos a mirar el hombro de atrás sin dejar de presionar la rodilla en el pecho. Bien. La mano pegada al cuerpo. Estiramos el brazo y nos miramos el hombro de atrás. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. 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 Bien. Vamos a cambiar la pierna. Estiramos esta. Comenzamos con la otra. Aflojamos un poco si es necesario. Ahora vamos a cruzar una pierna sobre la otra. La que estaba estirada ahora la flexionamos sobre el muslo contrario. Nos tomamos del tobillo con la misma mano, con la otra mano, dedos de los pies y empezamos a realizar círculos hacia un lado. Cambio. Sentido contrario. Y ahora cruzamos la pierna, apoyamos la planta del otro lado. ¿Eh? Vamos a realizar lo mismo. Vamos a abrazar rodilla con ambos brazos. La traemos hacia el pecho. Inhalamos y exhalamos. Sostenemos esta posición unos segundos más. Y ahora vamos a mantener el brazo contrario apretando la rodilla. ¿Sí? La mano libre atrás. Pegada al cuerpo. La estiramos. Realizamos una torsión y nos miramos el hombro atrás. Inhalamos y exhalamos. Y mantenemos la rodilla lo más pegada posible al pecho. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Aflojamos. Bien. Lo vamos a realizar una vez más. Si necesitan pueden aflojar las piernas unos segundos. Yo siempre me pongo de perfil para que puedan ver mejor el ejercicio. Vamos con la primera pierna. Ya directamente la cruzamos. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tomarla. Ahí está. Vamos a tomarla con el brazo contrario. ¿Sí? Ahí. Vamos a traerla bien al pecho. Y ahora directamente sobre el brazo contrario. Y esta mano libre la vamos a extender hacia adelante. Bien extendida con la palma abierta. Y empezamos a llevarla hacia atrás. Hacia atrás. Bien estirada. Bien estirada. La seguimos con la vista. Todo lo que puedan. Hacia atrás. Ahora, más que el hombro, buscamos la mano. Exhalamos y apretamos la rodilla en el pecho. Y si pueden, la mano alineada con el hombro. Inhalo y exhalo. Estiren bien el brazo de atrás. Abrimos bien el brazo. Y acá con este ejercicio ven como estamos estirando piernas, columna, brazos. ¿Sí? Ejercicio muy, muy completo para estirar todo el cuerpo en forma cruzada. Y un excelente ejercicio para prevenir lumbargias y dolores en el siate. Relajamos. Cambiamos. Vamos con la otra pierna. Cambio yo de perfil. Nos tomamos directamente. Mano, rodilla contraria. Primero cruzo la pierna. Luego busco la mano contraria. Abrazo bien la rodilla. La pego al pecho. Extiendo el otro brazo al frente. Lo sigo con la vista. Inhalo profundo. Lo llevo hacia atrás. Exhalo. Sostengo la postura. Inhalando y exhalando. Este ejercicio es intenso, pero es muy completo a la vez. Por eso realizamos las variantes anteriores para poder llegar más preparados a esta. Inhalamos y exhalamos. Unos segundos más. Unos segundos más. Aflojamos. Muy bien. Excelente. Relajamos un poquito las piernas. Necesita mover un poco los hombros. Bien. Vamos a cambiar de posición y ahora nos vamos a acostar lentamente boca arriba. Flexionamos las piernas. Apoyando manos. Bajamos despacio. Vamos apoyando la columna. Apoyamos la cabeza en la colchoneta. Y nos vamos a tomar de las rodillas. Y nos vamos a tomar de las rodillas. Las llevamos hacia el pecho. Y vamos a empezar a realizar unos movimientos circulares. Con las rodillas para relajar la espalda. Principalmente la zona lumbar. Inhalamos y exhalamos. Intenten sentirse cómodos. Con esta posición. Para poder relajar mejor todos los músculos de la zona lumbar. Cambiamos el sentido para el otro lado. Muy bien. Detenemos el movimiento. Y ahora vamos a soltar las rodillas. Y vamos a empezar a llevar las rodillas para un lado. Los brazos para el otro. En forma dinámica. Sin detener el movimiento. Sin tocar el piso. Vamos con las rodillas para un lado. Los brazos para el lado contrario. Y la vista va a seguir a la mano más lejana. De un lado. Del otro. De un lado. Del otro. Pasemos una vez más. Y ahora vamos a apoyar las rodillas. De un lado. Y los brazos del otro. El brazo más estirado. El brazo más alejado. Se va a apoyar con la palma hacia abajo. En el suelo. Vamos a mirar esa mano. Y sin que se despegue del piso. Vamos a dejar caer las rodillas para el lado contrario. Inhalamos y exhalamos unos segundos. Cambiamos de posición. Vamos para el otro lado. Llevamos las rodillas para el costado. Los brazos para el otro lado. Nos vamos a mirar la mano que está apoyada con la palma hacia abajo en el suelo. Que no se despegue del piso. Y dejamos caer las rodillas flexionadas por el lado contrario. Inhalamos y exhalamos en esa posición. Con cada exhalación intentamos relajar más. Ponemos al medio. Brazos y piernas. Lo vamos a repetir. Llevamos rodillas para el costado. Apoyamos las palmas de las manos. La palma de la mano que está más lejos. La otra mano que queda a la altura del hombro. Bueno, esta mano que está a la altura del hombro o del pecho. Vamos a llevarla e intentamos apoyarla sobre la rodilla. Que está más arriba. Y sin que se despegue esta mano que está pegada al suelo. Intentamos llevar la rodilla más abajo mientras exhalamos. Intentamos aumentar la torsión. Pero sin despegar el brazo del piso. La vista se queda mirando la mano que está apoyada en el suelo. Un poco más. Sostengo. Aflojamos. Vamos despacio a revisarnos en el sentido contrario. Llevamos las manos para un lado. Apoyamos bien, bien la palma que está más lejos en el piso. La otra mano se apoya sobre el hombro o sobre el pecho. Las rodillas flexionadas del lado contrario. Una vez que está la mano bien, bien apoyada. Llevamos la mano que estaba sobre el hombro. Sobre la parte lateral de la rodilla que está más arriba. Y la empujamos hacia el piso. Siempre, siempre manteniendo la mano apoyada. Que no se despegue del piso. Si la mano se despega del piso, aflojo y vuelvo a la posición. Y recién ahí empiezo otra vez a intentar llevar la rodilla hacia abajo. Pero siempre, denle prioridad a la mano que esté apoyada en el suelo. Nos quedamos unos segundos, inhalando y exhalando. Aflojamos. Volvemos al medio. Relajamos las piernas. Lentamente las vamos a estirar. Y vamos a dejar las manos alineadas hacia afuera, a la altura de los hombros. Y ahora con las palmas hacia arriba. Nos quedamos en esta posición. Inhalamos, exhalamos. Estiren las piernas. Profundo. Bien, y ahora vamos a realizar un ejercicio más dinámico, ¿sí? Piernas estiradas. Los brazos estirados, alineados con los hombros hacia los costados. Vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a intentar llevar un pie hacia la mano contraria. La mano no se tiene que mover, ¿eh? La mano se queda en el mismo lugar. Nosotros intentamos llevar el pie. No importa que nos lleguemos, ¿eh? Y es importante que las manos estén apoyadas en el suelo, que no se levanten. A partir de ahí vamos con la pierna hasta donde pueda. Si nos llega, no importa. Lo importante es realizar bien el movimiento de torsión, ¿eh? Fíjense en este ejercicio también cómo estiramos piernas, columnas, ¿eh? Y los brazos van a sentir una fuerte molestia en el pectoral, ¿eh? Por cómo se estira. Vamos a ir para un lado y para el otro. Inhalando, exhalando. Brazos bien apoyados. Vamos un poco más de cada lado. Bien, y ahora vamos a sostener, ¿eh? Una vez de cada lado, más tiempo. Piernas extendidas al frente. Inhalamos profundo. Exhalando, llevamos una pierna en la mano contraria. Y nos quedamos en esta posición. Es muy importante que las manos no se despeguen del piso, ¿eh? Entonces las piernas van hasta donde puedan. Cuanto más estiradas, mejor. Si lo tienen que hacer flexionado, no importa. El ejercicio de torsión lo estamos realizando de la misma forma. Lo que incrementamos con las piernas y brazos estirados es el estiramiento muscular. Abajo, aflojamos. Espacio. Si necesario se acomodan. Y lo realizamos del lado contrario. Inhalamos. Traten de acomodarse lo necesario para no despegar la mano del suelo. Inhalo y exhalo. Si pueden estirar un poco más las piernas, mejor. Una vez que los músculos se van relajando, intentamos aumentar la amplitud del movimiento. Inhalo y exhalo. Ponemos lentamente. Relajamos las brazos al costado del cuerpo, las piernas. Nos vamos a respiro. Inhalo y exhalo una vez más. Y ahora vamos a cambiar de posición. Nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a apoyar el mentón. Vamos a llevar las palmas de las manos, los brazos hacia afuera, alineados con los hombros, pero con las palmas hacia abajo. Apoyamos el mentón. Flexionamos las rodillas. Vamos a juntar los bordes internos de los pies y empezamos a llevar hacia un lado y hacia el otro. Dejamos caer los pies, ¿sí? Para un lado y para el otro. Bien, los detenemos a un lado. Las manos apoyadas. Inhalo y exhalo suave. Cambio. Vamos del otro lado. Pueden apoyar la rejilla si lo desean. No siempre del mismo lado para evitar contracturas. Volvemos. Volvemos al medio. Volvemos al medio. Bajamos los pies. El peines hacia abajo. Piernas extendidas. Y ahora sí. Vamos a empezar a realizar en forma dinámica. Ahora boca abajo llevamos un pie a la mano contraria, ¿sí? Y la vista va a mirar del otro lado, apoyando la vejilla, ¿sí? Si yo voy a mover pierna derecha, me voy a mirar la mano derecha y voy a llevar la pierna hacia la izquierda. Ahí. Volvemos al medio. Inhalo. Exhalo. Y hacia el otro lado. Lo mismo que los ejercicios anteriores, ¿eh? Las palmas de las manos apoyadas, no se despegan del piso. Inhalo. Exhalo, ¿eh? Siempre la vista del lado contrario a la pierna. Como referencia, apoya la mejilla y se mira la mano. Van y vienen. Inhalan en el medio. Y exhalan cuando llevan el pie a la mano contraria. Bien. Hacemos una vez más de cada lado intentando mantener la posición, ¿sí? Inhalamos. Exhalando, nos vamos para un lado y nos quedamos unos segundos. Hacemos dos 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 segundos. Y volvemos lentamente al medio. Inhalamos profundo. Y exhalando, lo revisamos hacia el otro lado. volvemos lentamente hacia el medio vamos a cerrar las manos las apoyamos al costado del pecho empujamos con los brazos, nos vamos hacia arriba flexionamos las rodillas las traemos hacia adelante y descansamos llevando los glúteos hacia los talones las manos al frente la frente hacia la colchoneta y en esta posición relajamos toda la espalda bien, volvemos nos vamos reincorporando y ahora nos vamos a sentar nuevamente con las piernas extendidas al frente movemos un poquito los hombros movemos también un poco la cabeza haciendo unas inclinaciones suaves puedes mover también los pies para un lado para el otro y ahora como último ejercicio de la clase de hoy vamos a llevar una mano hacia la pierna contraria ahora con los pies juntos los talones bien apoyados los dedos de los pies miran hacia arriba llevo una mano hacia la pierna contraria y se van a tomar de donde puedan van bajando se toman de la tibia del tobillo y si llegan se van a tomar del borde externo la otra mano van a estirarla hacia atrás y la van a seguir con la vista la posición si pudieron tomarse del borde externo van a elevar la pierna extendiéndola hacia arriba poniendo el torso recto brazos alineados y se van a mirar la mano de atrás exhalamos bajamos lentamente volvemos y cambiamos de pierna así vamos con la otra empezamos a llevar de a poco la mano hacia el pie contrario se toman de donde puedan tibia tobillo dedos y si llegan del borde externo estiran la otra mano hacia atrás y elevan la pierna lentamente nos miramos la mano de atrás inhalando y exhalando traten de hacerse largos brazos en lo posible alineados a la altura de los hombros aflojamos muy bien vamos a cruzar las piernas de forma cómoda inhalamos y exhalamos profundamente vamos a estirar un poco el cuello vamos a colocar una mano del lado contrario inclinamos la cabeza mentón hacia abajo y el brazo libre lo colocamos atrás siempre tratamos de mantener la espalda la espalda herida aflojamos traseamos del otro lado mano oreja contraria inclinamos la cabeza mentón hacia abajo brazo libre detrás de la espalda aflojamos y ahora vamos a cruzar los dedos los vamos a colocar detrás de la cabeza a la altura de la nuca vamos a inhalar profundo llevando los codos de atrás cuando los halamos juntamos codos y el mentón hacia el pecho por último mantenemos las manos con los dedos cruzados entrelazados llevamos las palmas hacia arriba estirando bien inhalamos bien profundo y cuando exhalamos saltamos y bajamos lentamente y ahora sí hemos terminado esta clase de estiramiento de cadenas cruzadas ¿sí? y también muy buenos ejercicios para prevenir todos los dolores lumbares y del siático ¿sí? bueno espero que les haya gustado que hayan trabajado bien repítanlo hay ejercicios que es necesario hacerlos varias veces para poder dominar el movimiento del cuerpo en cada uno bueno espero que se hayan sentido cómodos ya saben un me gusta si la clase les agradó suscríbanse para recibir más videos un saludo muy grande para todos gracias 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 Gracias.